Edimburgo, la capital de Escocia, es una ciudad conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y sus leyendas sombrías. Entre sus muchos lugares emblemáticos, destaca el cementerio de Greyfriars, un sitio que no solo alberga tumbas de figuras históricas importantes, sino que también es célebre por sus historias de actividad paranormal. Fundado en el siglo XVI, el cementerio ha sido testigo de numerosos eventos históricos y tragedias, dejando una impronta en la ciudad y en la memoria colectiva de sus habitantes. Pero más allá de su valor histórico, Greyfriars ha ganado fama mundial por los fenómenos inexplicables que se dice que ocurren entre sus muros. En particular, aquellos atribuidos al infame poltergeist de Mackenzie. El cementerio fue establecido en 1561, tras la reforma protestante, en los terrenos de un antiguo convento franciscano. Este cementerio, cuyo nombre deriva de los monjes franciscanos, conocidos como Greyfriars, rápidamente se convirtió en el lugar de descanso final para muchas figuras prominentes de la historia escocesa. Entre sus sepulturas se encuentran las de poetas, abogados, burgueses y soldados, cuyas lápidas y mausoleos cuentan historias de una época pasada. Sin embargo, el mausoleo que ha atraído más la atención es el de Sir George Mackenzie, un abogado del siglo XVII, conocido por su feroz persecución de los Covenanters. Este grupo de presbiterianos se opuso vehementemente a las políticas religiosas impuestas por el rey Carlos II, y Mackenzie, apodado Mackenzie el Sanguinario, fue responsable de la encarcelación y ejecución de muchos de ellos. Su mausoleo, una estructura imponente dentro del cementerio, se ha convertido en el epicentro de una serie de fenómenos paranormales que comenzaron a reportarse a finales del siglo XX. La leyenda del poltergeist de Mackenzie cobró vida en 1998 cuando un vagabundo, buscando refugio, se aventuró en el mausoleo y accidentalmente perturbó una tumba sellada. Este acto desencadenó una serie de eventos inexplicables. Visitantes del cementerio comenzaron a informar sobre experiencias perturbadoras, sensaciones de frío extremo, marcas inexplicables en la piel, desmayos y, en algunos casos, ataques físicos. Estos fenómenos se atribuyeron al espíritu inquieto de Mackenzie, y el mausoleo fue sellado en un intento de contener la actividad paranormal. A pesar de ello, los informes de actividad paranormal no cesaron. Turistas y lugareños que se aventuran en el cementerio, especialmente durante la noche, narran encuentros aterradores. Algunos hablan de una presencia opresiva que los sigue, mientras que otros describen haber sentido un golpe invisible o haber sido empujado sin razón aparente. La sensación de ser observado, el aire helado y los ruidos inexplicables han sido constantes en los relatos de quienes han visitado el lugar. Investigadores paranormales han llevado a cabo numerosas investigaciones en Greyfriars, utilizando tecnología avanzada para intentar captar evidencias de los fenómenos descritos. Fotografías y grabaciones de audio han capturado orbes de luz, sombras inexplicables y voces incorpóreas que parecen responder a las preguntas de los investigadores. Aunque no todos los expertos están convencidos de la autenticidad de estos fenómenos, la acumulación de evidencia y testimonios ha contribuido a la reputación de Greyfriars como uno de los lugares más embrujados del mundo. Entre los informes más inquietantes, se encuentran aquellos que describen encuentros con figuras espectrales. Algunos visitantes afirman haber visto sombras humanoides moviéndose entre las tumbas, mientras que otros han descrito la aparición de una figura fantasmal vestida con ropas antiguas. Estos avistamientos, aunque esporádicos, han reforzado la creencia en la presencia de espíritus en el cementerio. Además, se ha registrado una cantidad significativa de actividad en el área conocida como la prisión de los Covenanters, donde se dice que muchos de estos disidentes religiosos fueron detenidos en condiciones inhumanas antes de ser ejecutados. Los tours de fantasmas que recorren el cementerio son una atracción turística popular en Edimburgo y muchas de las personas que participan en estos recorridos aseguran haber tenido experiencias inexplicables. Además del poltergeist, Greyfriars es famoso por la historia de Greyfriars Bobby, un perro terrier que, según la leyenda, pasó 14 años custodiando la tumba de su dueño, el policía John Grey. Esta conmovedora historia de lealtad ha capturado la imaginación de muchos y ha añadido una capa de humanidad y afecto al misterio que envuelve al cementerio. Aunque la historia de Bobby es más tierna que aterradora, su conexión con Greyfriars ha contribuido a la mística del lugar. Pese a los numerosos relatos de actividad paranormal, algunos escépticos sugieren explicaciones más racionales. Argumentan que la atmósfera oscura y gótica del cementerio, combinada con su historia macabra, puede influir en la percepción de los visitantes, llevándolos a interpretar sensaciones normales como fenómenos sobrenaturales. Otros apuntan a factores ambientales como cambios en la temperatura o la presencia de moho en las antiguas estructuras, como posibles causas de las experiencias reportadas. No obstante, la cantidad y consistencia de los testimonios paranormales han mantenido viva la leyenda del cementerio. Ya sea por la influencia de su historia tumultuosa o por la verdadera presencia de lo sobrenatural, Greyfriars sigue siendo un lugar de fascinación y temor. La ciudad de Edimburgo, con su combinación única de belleza histórica y misterio, ofrece en Greyfriars una ventana a lo inexplicable, un recordatorio de que, aunque el pasado puede estar enterrado, nunca está realmente muerto. El cementerio sigue siendo un lugar de descanso final para muchas almas, un sitio donde la historia y el misterio se entrelazan. Para quienes buscan lo paranormal, representa una oportunidad de experimentar lo desconocido, Para los historiadores, es un tesoro de relatos del pasado. Sea cual sea la razón que lleva a alguien a cruzar sus puertas, Greyfriars ofrece una experiencia inolvidable, llena de historias que desafían la comprensión y evocan una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. DIMUAN sets Durch растía en L.A. DIMUAN Y Filten